y hola chicos cómo están y bueno estamos de vuelta con una guía de personaje y en otra ocasión pues vamos a la que nos toca no y pues ya sabes que si bien es su respectivo banner así que obviamente tiene que tener su respectiva guía para que sepas jugarla así es estamos hablando de camisato ayaka el primer que tienes en pantalla y pues bueno la verdad es que camisato ayaka es un personaje con muchísimo que ofrecer de los mejores personajes del juego en mi opinión a nivel dps porque sin ser dps pues sirve para poco nada pero este de ahí en fuera pues es un personaje de tipo que bastante poderoso muy interesante que bueno yo creo que cambia un poco tu forma de jugar no además de ser la principal protagonista de algunas builds en el juego que están bastante bastante opes y pues bueno lo mejor que podemos hacer con ella es este explotar su daño lo más más posible y bueno para eso tendremos esta guía no para que tú puedas aprender a llevar a cabo una tremenda hazaña no y bueno dicho eso vamos a comenzar esta guía y pues bueno vamos a empezar por nuestra costumbre y ese camisato ayaka es un personaje de tipo crío y es una espada china por lo tanto bueno ya sabes de espadas no pueden aturdir enemigos con ataques normales tan fácilmente pero con los cargados pueden mandar a volar pequeños y llegar a aturdir grandes siendo que es un tipo de arma que a mí personalmente me gusta mucho a pesar de tener el alcance más corto de todas las armas y respecto al elemento crío ya sabes derretidos congelamiento y superconductor ok pero bueno sólo lo haremos para dos de esas posibles reacciones y pues bueno para empezar con la parte teórica de ayaka vamos a empezar por sus talentos y es que bueno el primero se llama ataque normal estilo camisato elegancia ok y bueno lo único que este camisato ayaka es una secuencia de ataques normales de estilo pam 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 ok muy elegantes muy rápidos bastante rápidos de los ataques más rápidos que he visto y pues ya está no tiene nada especial y está cargado es muy bueno que es este corte que bc esto tiene varias cruciales que para empezar este corto aunque lo parezca no es un ataque frontal nada más ok sino que éste hace daño alrededor de ayaka ok siendo que por ejemplo estuvieron enemigo en mi espalda y frente a mí y se le cargado ambos recibirían daño entonces una habilidad muy buena que funciona en área de efecto y no frente a ella nada más ok una habilidad muy muy interesante no y pues bueno que más puedo ofrecer a jacarro estos talentos el segundo se llama estilo camisato flor de hielo y bueno es una habilidad elemental ultra trivial y simple ya sabes estamos acostumbrados a algunas más laboriosas como la de ayato pero no la de ayaka es súper sencilla y únicamente hace una flor en una área de efecto que hace un golpe de daño crío que hace daño en general y ya está no hay mayor chiste ok y dijeras oye 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 que fue esa aura que te apareció alrededor pues la verdad es que no es nada es algo meramente estético como puedes ver está bien bonito y demás cosas ok y pues esto es lo que hace básicamente de la mental de camisato ya acá y pues bueno para poder testear qué hace nuestra querida habilidad definitiva bueno vamos a tener que ir a visitar a nuestro carismático muñeco de pruebas porque pues sin él esto no podría ser una guía y bueno como no me gusta cómo corre ya acá vamos a rozar rápidamente y bueno ya que nos acercamos al muñeco de pruebas que hace la ulti de ya acá vamos a estar entonces una vez más y tenemos el estilo camisato senda de escarcha ok primero hay que tener ese talento antes de ver nuestra ulti ok y bueno qué hace la senda de escarcha de camisato hay acá ok pues bueno es básicamente el mismo talento de mona no cuando hay acá no corre hay acá se desplaza ok en una forma de niebla como puedes ver que hace efectos de crío bueno esta niña sirve para dos cosas la primera es de cuando tú sales y es cerca a un enemigo lo vas a afectar por crío y para esto vamos a revisar a nuestro muñeco de pruebas ok estás de acuerdo en que no está afectado por ninguna clase de elemento bueno si yo camino y salgo ahora está afectado por crío ok ahí lo puedes ver el simbolito en su cabeza pero no es lo que hace sino que aparte todos mis ataques normales ahora harán daño crío ok como puedes ver ahora en lugar de hacer daño físico estoy haciendo daño crío esto es sumamente importante y es básicamente uno de los principales motivos por los que ya casi tanto daño porque ella con ataques normales puede combinar tanto su daño de acción normales con su daño elemental siendo que esto es bastante bastante fuerte ok pero bueno pasemos a lo que viene siendo nuestra ulti y eso se llama estilo camisato devastación glaciar y lo que va a hacer allá acá es ultra trivial ok afortunadamente ya que es un es súper fácil de jugar y lo que va a hacer allá acá es que va a lanzar lo que viene siendo un tornado de hielo que va a golpear hacia enfrente causando una cantidad masiva de daño en repetidos golpes ok es una técnica absolutamente op ultra roto super cheto que hace demasiado demasiado daño ok de las ultis con más daño del juego ok una ulti bastante poderosa y que es de mis personales favoritas en general ok una ulti muy buena que no hace más de lo que viste ok siendo que tanto la elemental como la ulti son habilidades que su único propósito es hacer daño la única afuera es justamente el esquive de escarcha que te permite tener golpes de daño crío pero al final el día está enfocada a que hagas más daño así como puedes ver hay acá es un personaje completamente enfocado a hacerle daño a alguien ok siendo que todos capacidad de support se pierden en absoluto obviamente no es un killer y bueno restringimos un poco su rol a un dps principal y que el equipo gire en torno a ella ok pasamos a los atentos pasivos llamado el pronóstico ya se llama su presión de lo impuro y es que tras realizar la elemental de yaka el dinero de ataques normales y cargados de camiseta de yaka aumenta en 30% por 6 segundos esa es ahora que vimos antes que era estética que si es estética pero mientras tengas esa obra por 6 segundos tus ataques normales y cargados harán más daño siendo que si tú quieres hacer mayor daño con la yaka es llegar con toda esta cosa salir tirar lo elemental y empezar a golpear ok con a los enemigos y así repetidamente hacerlo hasta que bueno se acabe este efecto hagas alguna rotación de algún tipo con lo que sea que necesitarlo y luego lo vas a hacer con la yaka para aumentar los ataques normales y volver a hacer daño con tu elemental ok y pues ya está es básicamente la mayor forma en la que puedes hacer daño con camiseta de yaka a base de puro golpe normal en lo que cargas habilidades edicto helado si el hielo que se libera al terminar la última yaka golpea enemigo se producen los diferentes efectos camiseta de yaka recupera 10 puntos de aguante y obtiene un 18% de porno de daño crío por 10 segundos básicamente si tu ulti si tú este sales de tu esquive y tiras este haces daño por decirlo así bueno tienes aumento de daño crío siendo que el máximo combo de daño con la yaka sería el siguiente tú lo que harías sería entrar en tu modo feliz sales afectas por crío y tiras ulti ok porque porque con eso tienes el bono de daño crío que recibes por haber afectado a alguien por daño crío siendo que es cuando tienes el ulti de yaka asegúrate de afectarlos por crío con esta cosa y luego tirar tu ulti para hacer más daño y si quieres un combo más complejo yo por ejemplo lo que hago es usar a homi para meterles hidro con esto los congelo esa es mi señal de que están afectados y que tengo el daño crío y tiro mi ulti y pum camiseta de yaka hace todo un desastre ok y pues bueno también de paso te mostrará que recuperas un poco de energía elemental siendo que de todas maneras tendrás que ponerle tantita recarga de energía para que a yaka pueda spamear ulti que es su principal fuente de daño y pues este bueno crío no viene para nada malo ok y bueno el talento de campo de camiseta de yaka es que al crear materiales de tensión de arma hay una probabilidad del 10% de recibir el doble ya sabes este estos materiales de tensión de arma vienen siendo esos cuernitos que tenemos por ahí o estos de aquí básicamente todos los materiales de tensión de arma bueno como tú crees este ya sea azules con verdes o morados con azules o dorados con morados puedes conseguir el doble ok que sepas que bueno puedes hacerlo así y pues ya está ese vender siendo el principal este trabajo de camiseta yaka y pues esos son todos talentos es un personaje súper simple no tiene nada de especial y su simpleza y contundencia hacen que es un personaje bastante interesante y pues bueno vamos a pasar a sus constelaciones para acabar el apartado teórico y es que bueno es una constelación se llama cerezo de escarcha y lo que hace es que cuando camiseta yaka inflige daño crío contra un enemigo con su ataque normal o cargado en un 50% de probabilidades de reducir 0.3 segundos el tiempo de espera del estilo camiseta flor del hielo básicamente tú al golpear con tus ataques normales y cargados de daño crío después del esquive reduce el tiempo de espera tu elemental para que la puedas espamear continuamente ok interesante una constelación más cómoda que útil paisaje nivel actual echar la última yaka se liberan dos pequeñas ráfagas de ventisca adicionales cada una de las cuales implica un 20% original esto es absurdamente ridículo y poderoso básicamente imagínate que tu ulti por sí mismo por cada golpe hace mil de daño ok bueno estas cosas van a ser 200 de daño cada una de un tal de 400 sumando el daño siento que ahora eras 1400 por golpe de tu ulti una reverenda barbaridad y esto dispara el daño de ayaka como no tienes una idea nieve inmaculada lo que hace es que aumenta tres niveles tu ulti ok la cual se llama retorno preeminente y lo que es que la defensa de los miembros del equipo de los enemigos son un 30% durante seis segundos al recibir daño mediante este tu ulti o sea básicamente tu ulti hace que reciban más daño y pues ya está una constelación muy rota también la verdad luna entre las nubes aumenta tres niveles tu elemental y lo que hace el reflejo de la luna es que cada 10 segundos camiseta yaka obtiene el efecto glacialidad de hielo el cual aumenta en un 298 por ciento el niño infligido con su ataque cargado glacialidad del hielo se disipará a 0.5 segundos después de golpear a enemigo con un ataque cargado tras lo que se reiniciará el temporizador del efecto básicamente es una un pequeño buff temporal que reciba yaka no luego de casi el tiempo recibirás una marca y esa marca pues en cuanto la tengas sabes que si ya te ha cargado hará más daño entonces lo que tú harás es esto y meter un cargado esa carga dará un montón de daño se perderá la carga y en 10 segundos tendrás otra una constelación me la verdad inconsistente por eso tendré que esperar 10 segundos pero bueno si está ahí y es cómoda así que general de camiseta yaka las mejores constelaciones son de la 1 a la 5 que todo es una barbaridad de la 1 a la 5 entonces pues es un personaje tan completo que da bastante miedo y sus constelaciones lo único que hacen es disparar su daño a proporciones fuera de esta vida ok y pues ya está con esto acabamos el apartado teórico de ayaka y pues bueno vamos a la parte divertida que básicamente es equipamiento que le vas a equipar a camiseta o ayaka para que pueda sacarle todo el provecho del mundo y que nuestra querida frentona pueda ser tu dps más más mágico y poderoso ok y bueno vamos a empezar por lo clásico de siempre que son nuestras queridas armas ok y camiseta yaka no es que sea generosa sino es que se puede adaptar a casi cualquier equipamiento ok entonces pues bueno vamos a ignorar esto y esto descaradamente empezando por las tres estrellas siendo tu mejor opción por mucho la hoja fría ok o también la espada del alba o también la hoja de filetear la hoja fría te aumenta el daño contra enemigos afectados por hidro o crío siendo que la puedes jugar a pernafrost perfectamente y hacer mucho daño con esta arma y considerando que metes un montón de crío no tendrás problema para aprovechar la pasiva una arma muy buena para hacer tres estrellas la espada del alba una opción excelente 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 y brutal para camiseta yaka porque tiene un porrón de probabilidad crítica y un porrón de crítico espada del viajero no hoja de filetear te da un buen ataque y como te usa ataques normales te viene bien con ayaka porque lo voy a usar bastante espada de turcas cielos no y pues bueno ya visto eso vamos a pasar a las cuatro estrellas que seguramente son las más interesantes espada de favonius interesante si lo quieres es spamear ulti de ayaka si quieres enfocarte en que tu ayaka tire ulti una y otra vez y usarla como un sub dps que realmente tira ulti puede ser una alternativa interesante no te diré que es buena pero tampoco te diré que es mala flauta un arma muy buena para ayaka porque te da ataque puro y duro y eso es lo que con ayaka necesitas ya que es un dps espada del sacrificio si le pones esto tajalo de los cachetes espada real como se llame no le sirve a nadie de todas formas ni siquiera recordar que existe es necesario rugido de león te da un porrón de ataque pero un porroncísimo ataque entonces si no tienes a nadie más que le pueda hacer uso ayaka puede aprovecharla pero que sepas que la pasiva le sirve de literalmente nada a menos que la juegue sea derretido sin versos y eso tal vez ok pero tipo rincor no porque ayaka nos juega daño físico espina de hierro no porque la pasiva puede ser interesante pero ayaka no necesita tanta maestría elemental espada del piñasco una opción súper sólida con ayaka y posiblemente de las mejores ok básicamente te va a aumentar el daño en cierto porcentaje cada que mates a un enemigo si uno contra enemigos individuales pierde un poco de peso pero te ayuda mucho equilibrar crítico y eso es muy útil para ayaka ya que es un dps y bueno la pasiva contra muchos enemigos la aprovecharás con creces entonces una buena arma en general la espada negra otra buenísima arma con ayaka ya que te da un buen bunche de ataque y te da probabilidad crítica cosa que siempre viene bien para un dps espada del descenso sólo hicieron los viajeros realmente destino de la oscuridad espada de neumona gemela un arma excelente para ayaka ya que le ayuda a recuperar últimas fácilmente aparte de darte un muy buen ataque porcentual entonces vale la pena tener un arma como ésta en equipamiento para tu ayaka y pues bueno pasando a las cinco estrellas que aquí no se pone interesante el asunto aquí en la favoría te da un porrón ataque básico pero el daño físico literalmente no te sirve de nada entonces yo no se la pondría hoja afilada celestial buen arma para ayaka más que nada porque te da una recarga de energía suficiente además de que te da pues me parece que te da probabilidad crítica entonces en su pasiva y te da muy buen ataque básico siendo que para ayaka puede ser muy útil porque te compensa la recarga para tirar más ulti y te da mucho ataque básico para que tengas más ataque con bonificaciones porcentuales rompe montañas por simple tema de ataque puro y duro te funciona cortadora deja de muy buena arma para ayaka te da probabilidad crítica y básicamente se enfoca en que hagas más daño entonces excelente para ayaka juramento por la libertad de la más mediocre de las cinco estrellas incluso al nivel de aquí la favonera de chafa porque ayaka no necesita tanta maestría elemental y la pasiva no es para tanto reflejo de las tinieblas la mejor arma para ya que en general porque porque te da daño crítico de estadística secundaria y su pasiva se enfoca en aumentar el daño elemental una reverenda barbaridad o luna ondulante de putzu otra excelente arma para ayaka aumenta los ataques normales y te aumenta el daño elemental con la pasiva y de secundaria te da probabilidad crítica entonces un arma excelente para equilibrar a tu ayaka ok una opción muy muy sólida y bueno si quieres un top de armas sin contar cinco estrellas porque quizá eres de como yo y no la tienes pues bueno la mejor arma contra tres que yo le pondría es empata entre la espada negra el peñazo oscuro y la espada de mona gemela cualquiera de esas tres vendría siendo las mejores opciones con misión sonoríficas te pongo el rugido de león si la jugabas a derretidos inversos pero que sepas que va a enfocar meramente a tu elemental entonces pues vamos simplemente que es un ataque puede llegar a ser la flauta me está ahora muy recomendada pero hacen más daño a la espada de mona gemela la espada negra y la peñasco además de tener mejores pasivas y de hecho debería ser por las habilidades pasivas de estas tres ésta estaría un poquito más alto pero por ahora dejémoslo con misión orífica y por supuesto también a la espada de favonius que puede ser práctica si usas a su dps ok y pues bueno ya para acabar con el apartado práctico de ayaka vamos a pasar a la mejor parte todavía que son artefactos que le vas a poner en tu pequeña build a tu ayaka para que tenga el poder de desinstalar del juego a quien sea que tú quieras con una sola ulti pues bueno para eso vamos a ver los artefactos y es que ayaka tienes de dos sopas que funcionan bien y son prácticas donde personalmente recomiendo más la que estás viendo así que empecemos hablando de la build permafrost de ayaka ok que básicamente se compone de dos piezas de cuatro piezas de no madre de invierno siendo que dos te van a dar daño crío y cuatro piezas te van a aumentar la prioridad crítica contra enemigos afectados por crío además de darte más prioridad crítica aún contra enemigos congelados siendo que es una build permafrost en donde te enfocas en que el enemigo esté congelado todo el tiempo para que puedas destruirlo con tu ayaka no y pues bueno es la opción que yo más te recomiendo está muy cheto y te ahorra mucho la probabilidad crítica y facilita mucho equilibrar a ayaka así que bueno viene bastante bien ok y de la mano con la constancia que te da más probabilidad crítica pues bueno ayaka puede llegar hasta 90 100 de probabilidad crítica es una barbaridad la segunda opción que te voy a recomendar es la build universal de críos para derretidos inversos siendo que te vas a poner dos piezas de no madre del invierno para daño crío y dos piezas ya sea del gladiador de la reminiscencia de ecos del sacrificio de deceso de sinabrio o de nobleza ok porque porque los ecos el deceso el gladiador y la reminiscencia te van a dar 18% de ataque cosa que viene excelente para tener más daño y la reminiscencia te va a dar 20% de daño de ulti diciendo que de todos me recomiendo más uno que te ataque porque bufa todo y no sólo tu ulti ok pues bueno con la vida universal de críos lo que vas a hacer es jugar a derretidos inversos básicamente ok y también hacer daño de manera más universal sólo considera que en este caso el equilibrio es un poco más complicado porque ahora tienes que tener en cuenta la proporción de probabilidad crítica y daño crítico así que piénsatelo bien este si manejas esa build porque es un poco más complicada de equilibrar que la perna frost y pues ya está de bien fuera ya que no tiene ninguna otra opción y todo lo demás es completamente inútil o bueno más que inútil impráctico pero bueno si quieres curiosear otra sopa que puedes probar es llevarte cuatro piedras de cos del sacrificio dos te van a dar 18% de ataque y cuatro piezas van a aumentar el daño de ataques normales en general siendo que si te gusta andar bailando con ayaka metiendo golpes por todos lados con tu ataque normal puede ser una opción muy curiosa interesante pero no estará a la altura de la perna frost y dudo mucho que tampoco está a la altura de la universal de críos ok y pues bueno que le vas a buscar en cada pieza y acá para sacarle el mayor provecho pues bueno tu flor tiene que tener vida plana porque no te preguntan tu pluma tiene que tener ataque plano porque no te preguntan por lo que tiene que tener ataque ni maestría ni recarga nada le vas a poner ataque porque porque tienes que tu ayaka pegue es un dps tiene que pegar hacer daño entonces así es como jugarás tú a tu camisito y acá a ataque tu copa tiene que tener daño crío nada de ataque nada de maestría le vas a poner daño crío porque porque tu ayaka es un dps y tiene que hacer daño tu corona tendrá probabilidad o daño crítico según lo necesites en mi caso debería llevarme crítico pero la verdad no me gusta la idea de irme sin probabilidad de manera extrema entonces prefiero ponerle un poco para crítica pero tú tendrás que ponérsela según lo necesites si tus habilidades subestats de los artefactos te dan buena probabilidad ponle críticos te dan buen crítico ponle probabilidad y juegas a pernafrost ponle crítico directamente ok yo le pongo probabilidad por un tema de comodidad pero lo correcto sería que yo le pusiera crítico ok y pues bueno respecto a tus subestats de cada artefacto vas a buscar primordialmente probabilidad crítica daño crítico recarga de energía ataque porcentual y maestría elemental ok esas cinco estadísticas también muy bien la defensa plana de ataque plano la vida plana la defensa porcentual y la vida porcentual pues un poco mis condolencias pero recuerda que tener más vida nunca viene mal lo mismo con la defensa ok y el ataque plano pues bueno más daño pero en general cinco pasivas probabilidad crítica daño crítico recarga de energía ataque porcentual y maestría elemental ok te quedan perfectos para tu ayaka muy bien y pues bueno ya con esto acabamos básicamente todo lo que querías saber sobre ayaka ya sólo nos falta hablar un poquito de equipos para ella y te voy a recomendar tres particulares que a mí me gustan bastante porque te puedo recomendar más pero pues recuerda que ayaka es un dps entonces está muy restringida cuántos roles puede tomar ya que es como un support no funciona como un sub dps hay una posibilidad y de hecho un equipo enfocado sub dps y pues ya está pero en general vamos a enfocarla a meramente ser la protagonista del equipo ok y bueno el primero que te recomiendo es el kamiko koro ok el kamiko koro es un equipo que se compone de dos personajes crío y dos personajes de hidro es una build de permafrost muy extraña pero muy funcional ok que básicamente se enfoca tener dos dps en este caso son ayato y ayaka en este caso podrás cambiar a ayato por una kokomi como tu dps hidro o poner directamente una mona ok o si quieres un shinkyu por qué no este ya que sea tu dps crío ok mientras que rosario será tu support de crío y kokomi tu support de hidro como funciona esta build pues bueno básicamente se compone de dos rotaciones internas en las que vas vas a alternar el potencial de los dps esta me gusta en particular con kokomi con geo armada y con cuentos de cazadores porque súper chetas a tus dps como funcionará pues bueno empezamos por el combo con ayato y lo que va a pasar si aquí yo tiraría la ulti de rosaria me pasará kokomi y tiraría la elemental de kokomi y me pasará yato con su ulti y su elemental no y estará aquí golpeando bla 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 mientras se congelan algún ulti de rosaria estoy bufado por el elemental de kokomi y el contacto de dragones y una vez termine la elemental de ayato seguirá activa su ulti por lo que tú pasarás a ayaka y empezarás a golpear un poco con ataques normales en unos dos combos hasta que kokomi recupera el elemental y una vez la comida recupere pasarás congelarás y tirarás tu ulti de ayaka haciendo mucho daño después regresarás a ayato y empezarás a golpear una y otra 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 vez y luego empezar a hacer rotación con el objetivo de recargar habilidades elementales y demás cosas de todos los demás personajes hasta que recuperes todas las ultis y repitas el combo interno ulti de rosaria elemental de kokomi ulti de ayato ulti elemental de ayato también la última parte puedes cambiarla por elemental de kokomi ulti de ayaka y después otra vez regresar a kokomi para tirar su ulti si es que la tienes con buen daño que es lo que yo hago personalmente porque siento que hace más daño que ayato entonces este es el primer equipo que te recomiendo muy práctico muy divertido de usar y de hecho es una build bastante fuerte en la que difícilmente alguien se te puede oponer además de ser un equipo con bastante sustain y bastante buen daño ok y pues ya está es el primero que te recomiendo la siguiente que te recomiendo es directamente la build permafrost de ayaka en su término puro ok en este caso lo que tú vas a hacer es llevarte a otro personaje de crío para tener esa consonancia crío que nos viene bastante bien que no encuentro pasaría aquí está te vas a llevar un personaje de anemo que te dé sombra verde para que puedas bajar resistencia al crío y te vas a llevar aquí a un personaje de hidro dígase shinkyu o idealmente kokomi con gea armada y cuento de cazadores de dragones y este equipo se enfoca literalmente en un permafrost enfocado a camisato ayaka ok lo que va a hacer aquí es que rosario va a ser tu support y batería de crío para que ayaka cargue la ulti lo más pronto posible ok y una vez hecho estarás golpeando con ayaka constantemente y cuando estés listo para el combo final bajar resistencia al crío con sacaros y juntar a los enemigos tu elemental de kokomi para aumentar daño a tu ayaka y saldrás por aquí y te harás cultivo de ayaka mientras golpeas a los enemigos que están congelados muriendo bajo tu ulti ok muy cheto este combo muy enfocado en que ayaka haga mucho daño pero recuerda que al final de la vida el pernafrost no funciona contra ciertos enemigos sobre todo los jefes siendo que en ese caso vendría mejor aprovechar otra cosa pero bueno que sepas que este combo también es muy práctico muy bueno y muy típico de ayaka ok otra cosa que puedes hacer con una yaka muy interesante es jugarla a derretidos inversos para eso lo que te vas a hacer es llevarte a camisa tu yaka llevarte una shangling y llevarte a un bennet ok y lo que tú vas a hacer aquí es una build completamente enfocada a derretidos inversos cómo va a funcionar este asunto pues bueno tu rosaria también tiene que estar build a daño para que ella pueda tirar su ulti perfectamente bien y hacer daño entonces empezarás el combo con un bennet tirando su ulti elemental ulti de shangling y luego ulti de rosaria ok y luego ulti de ayaka y con eso estarás metiendo unos derretidos super super bestias tanto con shangling como con kokomi en inverso siendo que esto va a hacer mucho daño y es una build que se enfoca en multiplicador de combo ok entonces este viene bastante bien pero en lo personal prefiero la build pernafrost pero que sepas que esta también funciona bastante bastante bien solo que en este caso recomendaría llevarte más la build universal de krios a llevarte la funuma del invierno aunque en este caso necesitarás un buen equilibrio entre probabilidad y daño crítico ok otra opción que puedes poner con ayaka viene siendo una enfocada que ella sea un support y eso como lo vas a hacer más de un support un sub dps como va a ser eso pues bueno se lo puedes llevar a cabo con diluc con un poquito con jutao pero yo digo que funciona un poquito mejor que con janfei ok janfei es muy práctica siendo que janfei será tu dps principal te llevarías por lo que viene siendo aquí un shinkyu porque nunca viene mal y un bennet como funciona este equipo pues bueno es muy sencillo básicamente tienes dos dps tu janfei y tu camiseta yaka y un shinkyu que va a hacerle support a ambas lo que hago que requiere aquí es que shinkyu tirara su ulti y bennet también lo hará después de eso camiseta yaka tirara su ulti y estarás metiendo demasiado crío ok sacas a camiseta yaka hacer esto esto meterás esto esto ulti elemental si quieras también y luego pasarás a janfei tirar su ulti elemental y empezar a hacer breathtaking de orbes escarlata haciendo que shinkyu moje y congele y janfei siendo derretidos de manera constante y poderosa ok y bueno luego de que eso termine pues bueno podrás rotar entre janfei y yaka con sus elementales y no se puede hacer esto pasar de yaka después de esto tirar un poco de eso pasa un derretido inverso meterás un cuanto de combo recuperas un poco de ulti con shinkyu lo mismo con bennet repites la operación esto 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 yaka haces esto derretido inverso bla 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 pasa a bennet bla 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 y repites la operación con janfei haciendo el frontal cargado elemental cargado y así es básicamente una rotación continua de daño que puede funcionar bastante bien y es un avión de derretidos inversos donde tu principal dañador va a ser janfei pero yaka no se quedará nada nada atrás ok viene siendo una muy buena idea también para jugar a tu camisato yaka otra opción que puedes hacer es jugarla a mono krio ok en mono krio lo que tú vas a hacer es tener tres personajes de criado en tu equipo que se enfoquen en dañar al enemigo de manera constante siendo que bueno esto funciona de la siguiente manera te puedes llevar a rosaria tu personaje de sombra verde o pio si esto no funciona y puedes llevarte aquí otro personaje de krio dígase kiki, dígase diona, dígase ganju, incluso el propio shongli si quieres bajar aún más restens y quedarte meramente con esto ¿no? siendo que camisando a rosaria por ganju eso también es muy práctico una build mono krio que hace bastantito daño ok muy práctico y bastante poderoso lo recomiendo a cierto punto porque es divertido de jugarse y pues ya después de esto ya me quedé un poquito sin ideas ya lo demás son variantes de estos equipos y pues bueno como inclusión podemos decir que el camisato de kia es un personaje sumamente poderoso y muy muy potente ok un DPS muy completo, muy fácil de usar, muy intuitivo respecto al uso de habilidades y aparte puede caber en bastantes lados porque hace tan buen daño que eso hace que pueda tomar un rol adecuado en algún equipo enfocado a un daño secundario o bien rodearse en un daño principal ok y pues bueno eso ha sido todo sobre esta guía espero que te haya gustado que te haya parecido práctica, interesante y sobre todo útil ok y pues ya está nos vemos en un próximo video que espero sea una guía o lo que sea y bueno adiós